Hola gente, ¿qué pasa? Bienvenidos todos al Canal del Arte. Hoy he tenido la oportunidad de visitar con una amiga las catedrales de Salamanca, la catedral vieja y la catedral nueva. Y dentro de la catedral vieja he tomado varias fotos en la capilla de Santa Bárbara y me gustaría que habláramos hoy de ella. Esta capilla, que es una de las capillas del claustro de la catedral vieja, que se construyó en el siglo XIV, y que es interesante por las pinturas que tiene en el retablo, pinturas de mediados del siglo XV, y esa estatua que también tiene a Santa Bárbara, con su típica torre en las manos. También es de destacar en la mesa del altar, cómo aparece toda esa cerámica de talavera, que también es interesante. Esta capilla es curiosa porque, al principio de la universidad, cuando comienzo la Universidad de Salamanca, en el año 1218, los primeros estudios estaban ligados exclusivamente a las clases de teología. Y entonces, las clases tenían lugar en la catedral vieja y los exámenes, de final de curso, se hacían en esta capilla donde nosotros estamos ahora o podemos contemplar. Por eso hay una silla situada frente a la tumba del obispo Lucero, porque la persona que tenía que examinarse pasaba dentro de la capilla toda la noche encerrado, sentado en esta silla y repasando los apuntes que tenía o que había tomado durante el año, a puerta cerrada. Por la mañana, llegaban los profesores y se sentaban en diferentes asientos alrededor del alumno y comenzaban a hacerle diferentes preguntas o le hacían preguntas relativas al examen. Es curioso, y podemos verlo también en la fotografía, cómo, en frente de la silla, los pies del obispo están adaptados para recibir o para apoyar los pies del estudiante que pasa la noche encerrado en este lugar. Bien, si el estudiante aprobaba el examen de final de carrera, lo que hacía era salir por la puerta principal de la catedral, donde le esperaban sus amigos para celebrar una fiesta. En caso contrario de que, en caso de que no aprobara, lo que hacía era salir por una puerta que se llamaba la puerta de los carros y esta puerta, pues digamos que está situada en un lado del claustro, da una calle muy estrecha que se llama la calle Tenecio y digamos que allí no le esperaban sus amigos, ni había fiesta, ni nada parecido. Es curioso, pero la gente que aprobaba el examen, lo que solía hacer para la fiesta era matar un toro, concretamente este animal, para después comerlo durante la fiesta. Pero guardaba la sangre del toro para escribir en la pared una palabra en latín que es víctor, víctor en este caso como victoria, como pasar a aprobar el examen. Estos víctores aparecen constantemente en edificios de la ciudad de Salamanca y todavía cuando se lee una tesis doctoral actualmente, cuando uno adquiere el grado de doctor, pues también se pintan en diferentes paredes de las facultades. Ya no se hace con sangre de toro, sino que se hace con pintura, eligiendo el modelo que tú quieres representar y normalmente pintándolo en la facultad donde has estudiado o donde has leído la tesis doctoral. Así que, bueno, esta capilla sería curiosa principalmente por este tema de los exámenes que se realizaban en este lugar, al principio de la universidad que está a punto de cumplir esta universidad, la Universidad de Salamanca, 800 años. Bien, son muy curiosas también las tumbas que hay en la capilla. Estas tumbas del siglo XIV con personajes de la nobleza representamos, como podemos apreciar, en muchos casos acompañadas cada una de estas tumbas por escudos de la familia que está enterrada en este lugar, que tienen unos detalles muy curiosos. En principio estarían policromadas, aunque como podemos ver la mayoría de ellas han perdido esta policromía o están casi a punto de perderla, pero no dejan de ser bastante curiosas estas tumbas en la capilla de Santa Bárbara. Bien, también debemos reseñar la cubierta de esta capilla que resulta, por supuesto, bastante curiosa porque es una cubierta inspirada en modelos musulmanes que se pueden ver en la mezquita de Córdoba y no sabemos muy bien dónde existe esta conexión. Hay otra capilla al lado de la de Santa Bárbara, una capilla mozárabe, que tiene una bóveda cordobesa, es decir, con un cuadrado en la parte central y una forma estrellada en cada uno de los nervios que la forman. Esta que podemos ver ahora es la cúpula que cubre la capilla de Santa Bárbara y también tiene inspiración en las diferentes capillas que se construyeron a finales del siglo IX, principios del siglo X, en la mezquita de Córdoba. ¡Gracias!